Hoy estaremos hablando de uno de los principales protagonistas de los evangelios y del nuevo testamento. Unos lo llaman el sucesor de Jesús, otros que fue un representante de Jesús en la tierra. Pero si deseas conocer la verdad y un poco más de su ministerio y algunos datos curiosos, quédate en nuestro video. Efectivamente, hoy tenemos un nuevo video de nuestra sección sobre la vida de los apóstoles. Y el segundo en la lista es nada más y nada menos que Simón Pedro. Antes de comenzar, si no has visto el primer video de esta sección, te dejamos el enlace en nuestra descripción. Así que comenzamos. Número 1. Su personalidad Si has leído los evangelios, sin duda alguna tienes una idea bastante clara de cómo era la personalidad de Simón Pedro. Un hombre sin miedo, atrevido y a veces imprudent, a veces impulsivo, en fin, todo un personaje. Sin duda alguna, su personalidad es su rasgo principal y más destacado en los evangelios. Incluso a través de todo el nuevo testamento, la personalidad de Simón Pedro es de altos contrastes. Y lo podemos ver en algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, cuando Jesús caminó sobre las aguas, en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33, vemos un episodio en el que nos demuestra esos cambios drásticos. Un hombre valiente y atrevido que le pide a ir a Jesús caminando sobre el mar hasta él. Pero en fracciones de minutos se vuelve una persona miedosa, imprudente y pide a gritos por su salvación. Y ni mencionar el que quizás es el pasaje que más conocemos sobre él, cuando niega a Jesús. Un pasaje que va desde la Santa Cena, donde Pedro afirma con seguridad que iría hasta la muerte con Jesús, pero todos sabemos que luego, en unas pocas horas, terminaría negándolo hasta tres veces. Sin duda alguna, también debemos mencionar que Pedro era una persona totalmente genuina. Si no entendía algo, lo preguntaba. Y al mismo tiempo, si algo no le gustaba, tampoco se quedaba callado. Siendo así, un personaje con el cual podemos identificarnos de una u otra forma. Número 2. El conocimiento. Todos sabemos que Simón Pedro era un pescador, y que quizás para algunos predicadores era alguien simple, sin estudios, sin mayores pretensiones. Pero nada más alejado de la realidad, ya que Pedro era egresado de la sinagoga de Capernaum. Y cabe destacar que esta era una de las más prestigiosas e importantes de la época. Era alguien que tenía el conocimiento de la ley, incluso algunos historiadores destacan que su conocimiento era similar a los de un fariseo de la época. Lo que nos hace entender que su elocuencia, predicación y conocimiento de las escrituras, no solo eran dadas sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, sino que también conocía perfectamente lo que estaba hablando. Número 3. Era un hombre de familia. Sin duda alguna, otra curiosidad a destacar de Simón Pedro es que era un hombre de familia. Según los escritos de la época, historiadores y diferentes menciones en relatos de la iglesia primitiva, vivió en Capernaum con su familia, su esposa, su suegra, su hermano Andrés, quien también fue uno de los discípulos de Jesús y quien le presentó en principio a Jesús. Se menciona que tuvo al menos dos hijos. Clemente de Alejandría asegura que uno de ellos era mujer. Si bien de todos ellos se desconoce su nombre, pero se le atribuye a su hija el nombre de Petronila. Número 4. Su liderazgo. Dentro de los doce, Jesús había asignado tareas y roles para algunos de los discípulos. Si bien Andrés, su hermano mayor, era el responsable del grupo, pero Pedro cumplía un rol de líder que, obviamente, después de Jesús, los demás lo seguían a él. No en vano, la iglesia católica lo ha nombrado como el sucesor de Jesús y el primer papa. Ahora, Jesús en ningún momento le otorgó una tarea en específico a Pedro, o al menos no se menciona en ningún relato, ni bíblico ni apócrifo. Ahora, te preguntarás, ¿de dónde salió todo esto? Bueno, es debido a la interpretación del pasaje de la confesión de Pedro. En Mateo capítulo 16, verso del 13 al 20, donde Jesús dice sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y es una cita que se refiere más a lo dicho por Pedro que a él como persona. Recordemos que la iglesia de Cristo no radica en estructuras ni en templos, sino que radica en el corazón de todos los creyentes. Pero, sin duda alguna, el liderazgo de Pedro en la iglesia primitiva es evidente y es determinante para la expansión y crecimiento del Evangelio. Destacando su primer sermón en el día de Pentecostés, que lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, del verso 14 al 41. Antes de seguir con el próximo punto, aprovechamos para saludar a los hermanos que nos ven desde Guatemala y desde Argentina. Déjanos en los comentarios desde dónde nos ves. Es un enorme placer para nosotros saber desde dónde nos están siguiendo. Número 5 El ministerio de Pedro, luego de la resurrección y ascensión de Jesús, se basó en un amplio peregrinaje, básicamente por Cesarea, Antioquía y Roma, tomándosele como el fundador de las iglesias ubicadas en esas ciudades. También se conoce que él apoyó la labor de diferentes apóstoles y misioneros. A su hermano Andrés, en las iglesias que fundó alrededor del Mar Muerto. A Pablo, en algunas ciudades de Grecia, en especial se dice que fue a la iglesia de Corinto. Y por supuesto, apóstol Juan, en la iglesia de Jerusalén. Cumpliendo así con el mandato de Jesús de cuidar sus ovejas. Por ende, su labor pastoral y de cuidado en la iglesia primitiva fue determinante en los primeros años. Cosa que contrasta fuertemente con aquellos rasgos de personalidad que mencionamos anteriormente. Si bien en principio era una persona de altos contrastes, en el desarrollo de su ministerio vemos un Pedro más decidido, más pensativo, más sabio y guiado por el Espíritu Santo. También podemos destacar que Pedro fue el primer discípulo en hacer un milagro público, sin Jesús. Este fue a las afueras del templo de Jerusalén. Y lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 1 al 10, donde Pedro cita la famosa frase, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Número 6. Su esposa. Seguro has escuchado la famosa frase que dice, Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Esta frase aplica perfectamente al apóstol Pedro, debido al rol que cumplió su esposa e incluso su suegra también. Aunque se desconoce el nombre real de la esposa de Pedro, sus acciones son reiteradamente mencionadas en los escritos apócrifos que se han podido conseguir. Se le menciona como una mujer entregada a la obra del Señor, como un apoyo fundamental para su esposo, que lo acompañó a cada viaje y que organizaba su entorno para que la obra del mismo tuviera mayor alcance. Incluso se indica que luego de quedar viuda, también sufriría martirio por parte de los romanos. Incluso su madre, es decir, la suegra de Pedro, también sería martirizada, es decir, asesinada. Número 7. Su muerte. Ya para ir terminando este video, hablemos un poco sobre la muerte del apóstol Pedro, el cual fue martirizado bajo el mandato de Nerón en el circo de la colina vaticana o en sus proximidades. Se dice que fue sepultado a una poca distancia del lugar en donde fue asesinado y sobre su tumba se dice que se construyó la basílica de San Pedro y por ende todo el Vaticano. Sobre su muerte podemos destacar que el mismo apóstol solicitó ser crucificado de cabeza, debido a que él consideraba que no era digno de morir igual que Jesús. Aunque la historia también nos ha demostrado que los romanos eran cruelmente creativos al momento de crucificar a los sentenciados a muerte. Incluso eran más crueles con aquellos que eran mencionados o señalados como enemigos de Roma. Y Pedro, al ser la figura más representativa del cristianismo, en ese momento sin duda alguna sería tratado como el peor de los criminales. Si bien no se sabe exactamente por qué razón Pedro fue crucificado de cabeza, pero siempre se le atribuye a que el mismo apóstol solicitó hacer eso. Si has llegado hasta aquí, gracias por ver nuestro video. Si te gustó, regálanos tu like y te invitamos a seguirnos en nuestro Instagram. Y por supuesto, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para recibir las notificaciones. Y nos vemos en el próximo video. Somos Radio Etapa.